Y en el momento en que todos andamos a elecciones en este país, muy democráticas. Dime hijos, lástima que ustedes no están en esta tarifa. Hoy nos invadieron el elevado, pero no nos invaden el espíritu de lucha. No tenemos miedo, ni más allá de ese elevado, vienen miles y miles de valideces caminando por el futuro de Venezuela. Y termino mis humildes palabras, las termino diciendo. El 23 de enero, ellos saben a quienes tienen armados en este país, ellos lo saben. Y sacaron un video donde dice, estos son los violentos de Barines. Y salgo yo de primero, y yo estoy emocionado, porque mundialmente conocen a este pobre Cora. Que estamos con el patrón. ¡No se lloró, yo! ¡Mi madre! ¡Mi madre me cayó el día en que cayó el miedo en Venezuela! ¡Por eso nuestro querido! ¡Enviva la mina! ¡Fuerza causa de la verdad de todos! ¡La mentira de la iglesia en Venezuela! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.